Hola a todos muchachos, yo soy el investigador Bastatore Y yo el agente Arex Si, pero de ti no se fía nadie Oh vamos, no digas eso Si, tu solamente eres inútil e irritante Ya basta, sin mi estarías perdido Si, claro, como decía, yo soy el investigador Bastatore El detective más grande del mundo Y como lo dices, ¿tienes las pruebas? No, ¿qué pruebas necesito? ¿Cómo pretendes demostrar entonces que eres el detective más grande de todos? Obviamente resolviendo un caso que ningún otro haya podido resolver Y lo haré ahora Ah si, ¿y qué resolverás? Eh, eh, ¿cómo decirlo? ¿Alguien que me dé un caso para resolver? Oh si, yo, una ultra difícil Vamos, dispara ¿A dónde van a parar los calcetines que se pierden bajo la manta cuando se duerme? Pero sobre todo, ¿quién se los lleva? Elemental Arex Todos saben que de noche los calcetines cobran vida Y se van del dominio de los seres humanos Y se transfieren a una dimensión paralela Oh, increíble Pero esto no es un problema que nos competa Los dinosaurios no usamos estupideces como calcetines Oh Vamos, vamos, vamos Dame un caso para resolver, uno difícil ¡Vamos! Eh Vamos, no lo pienses, dime algo complicado Eh, muy bien ¿El tiempo es un factor mutable o transcurre de forma diferente con respecto a la velocidad del espacio y el tiempo? Eh ¿Por qué separado se escribe unido y todo unido se escribe separado? Eh, ¿por qué? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Eh, seguramente ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Eh, creo que ¿Los peces beben? Este ¿Y se ahogan? Eh, ya basta, ya basta Dame un caso verdadero, algo difícil Muchachos Por favor, ayúdenme Perdí a mis dos nietos Fueron raptados ¡Sí, maravilloso! ¿Cómo que maravilloso? No, no En el sentido de que maravilloso Esto sí es un caso de verdad Por favor, les pido Ayúdenme a buscar a mis queridos nietos Tranquila, abuelita Se los traeremos sanos y salvos Denos la información necesaria Bien Son dos dinosaurios Sí Eso lo entendemos Son dos parasaurinos pequeños y verdes Es imposible que se equivoquen Perfecto, todo claro Pero, un momento, tengo una duda ¿Cómo es posible que sus nietos sean unos paranosaurios? Ustedes son un dimentrodón ¿No? Sí Es porque mis pequeños fueron abandonados cuando eran muy pequeños Así que decidí adoptarlos Usted es una abuelita especial ¡Excelente! Empecemos a investigar Sí Puede estar tranquila, abuelita Se los traeremos sanos y salvos Bien Empecemos con las pistas Agente Arex Huele al terreno ¿Qué? ¿Qué? Huele al terreno ¡Vamos! ¿Pero qué debo oler? El terreno Debe reconocer el terreno ¿Y cómo se hace eso? Oh, Dios mío, Arex ¡Tu nariz! ¡Oh! Bien Entonces, a oler ¡Oh! ¡Señor Bastatore! ¡Encontré algo! ¿Qué encontró, agente? Encontré este objeto particular Que tiene un olor extraño y penetrante Eso es caca, idiota Oh, lo siento Bueno, tal vez no sea útil Oh, vamos, agente Arex Es uno de los animales con el olfato más agudo del mundo Y solamente se encuentra con caca Bueno, pero tal vez es la caca del secuestrador Oh, no diga estupideces Oh, espera un momento Ahora que lo pienso Puede ser la caca del secuestrador Cierto No lo habíamos pensado O tal vez sí Por el aspecto de la caca No se trata de la de un dinosaurio ¿No es un dinosaurio? No Entonces, los pequeños parasaurios ¿Fueron secuestrados por un humano? Tal vez por un bravucón No No es tampoco humano O al menos No del todo Oh, Dios ¿Será un alienígena? ¿No? Tiene el cuello largo Y seguro vio algo Señor Bracosaurio Estamos haciendo una investigación Debemos hacerle unas preguntas Cierto Pregúntenme ¿Por casualidad ha visto un individuo extraño? Sí Humano pero no tanto Humano pero no tanto, ¿eh? Sí Además junto a dos pequeños parasaurios Vi a un individuo extraño Junto a dos parasaurios Pequeños y verdes Repámpanos Es nuestro tipo ¿Qué aspecto tenía? Descríbalo No lo recuerdo bien Solo recuerdo que tenía un extraño traje Y una araña estampada en su pecho ¡Es Spider-Man! Bien, por hoy He descansado bastante Es hora de volver al trabajo Y salvar a algunas personas de los delincuentes Porque un gran poder Tiene una gran responsabilidad ¡Ay! ¡Ah! ¡El juego se acabó, pequeña araña! Oh, pero... ¿Doctor Connors? ¿Es acaso este otro de sus experimentos? ¿Eh? ¿Quién es el doctor Connors? ¡Yo soy el investigador Bastatore! ¡Ah! ¡No juegues conmigo! Usaste de nuevo el ADN de un reptil Para transformarte en una lagartija ¿Una lagartija? Pero... ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Entonces este es el famoso secuestrador! ¿Pero qué secuestrador? ¡Ja! ¡No te hagas el tonto! ¿Dónde están los gemelos? ¡Habla! ¡Mentiroso! ¿Pero qué gemelos? ¡Tú los raptaste! ¡Confiesa! ¡Estúpido! ¡Pero... ¡Pero yo no fui! ¡Lo juro! ¡Confiesa te dije! ¡Gran tonto! ¡Pero yo soy inocente! ¡No conozco a los gemelos! ¡Ah no! ¡Nos dijeron que el secuestrador tenía una araña en el pecho! ¿Quién más podría ser sino tú, mentiroso? ¡Cabeza de chorlito! ¿Y si el culpable no tiene un traje? ¿Sino que es un simbionte? ¡Eeeeh! ¡Súper tonto! ¡Un momento! ¡Y si tienes razón! ¡Súper imbécil! ¡Silencio un momento! ¡Y escucha! ¡Ah! ¡Si el individuo extraño no es Spider-Man! ¡Sino Venom! ¡¿Quién es Nemo?! ¡Venom es un simbiote! ¡Un parásito peligroso! ¡Ah! ¡Entonces no hay tiempo que perder! ¡Gracias por la información, Spider-Man! ¡Disculpa por los golpes! ¡Jejeje! Bien. Este debe ser el escondite de Venom. Mucho cuidado, Agente Arex. Venom puede aparecer de un momento a otro. ¿Escuchaste? ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Míralo allí! ¡Oh, Dios! ¿Este es el tal Venmo? Eh, no me parece tan peligroso. ¡Sí, de hecho! Ah, Dunosaurios. ¡Gracias al Dios que llegaron ustedes! ¿Qué? ¡Sálvenme! ¡Se los pido! ¿Salvarte de qué? ¡Ja, ya vienen! ¡Ya vienen! Pero, no entiendo. ¿Quién viene? ¡Sí! ¡Sigamos jugando con Venom y Venom! ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí? Pero, es increíble. No fue Venom el que raptó a los paragemelos. ¡Fueron ellos que lo raptaron a él! ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Pero podemos decir que ya está resuelto! ¡Efectivamente! ¡Oh, mis pequeños! ¡Hola, abuelita! ¡Están sanos y salvos! ¡Qué alivio! ¡Les recomiendo, pequeños, que no se alejen de su abuelita! ¡Bien, chicos! ¡El caso está listo! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Sí! Les pido, no se dejen saber si el video les gustó y hagan clic aquí para suscribirse al canal y aquí para no perderse ningún video dedicado a sus juguetes favoritos. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós a todos!